Si pudieras hacer un animal con dos animales, ¿cuál es animal usarías, Maddie? Me gusta perizosos mucho y si había un perizoso rana, podría avanzar más rápido por el salto. ¿Y tú, Casey? Me gustan wombats y monos y si había un wombat mono, sería como un oso muy hiper. ¿Y tú, Brooke? Yo chuzaría un gatito en un mario pozo. Mi gatito sería blanco y muy pelujo con un patrón de tigre. Ya el mario pozo sería azul y morado con linas de oro. Y mi animal solo volvería en madrugado. ¿Qué comería? Mi animal comería un sopo de flores y pollo. ¿Y tú, Casey? Un wombat mono comería un ensalado de platanos y hierba. ¿Y tú, Maddie? Mi animal comería pizza de moscos y bambú. ¿Dónde viviría? Mi animal viviría en un nube porque gustaría la aire fresco. ¿Y tú, Maddie? Viviría en un aguajero de diez millas debajo del suelo con cien otras perizosos ranas. Todas las moscas peserían mil libras para los perizosos ranas. ¿Y tú, Casey? Viviría en un orble debajo de un lago, como Sandy Cheeks. Cuando ellos querían salir a la casa, necesitas llevar un casco o se holgaran.